Hola gente de YouTube, hoy veremos una sesión fotográfica, pero esta vez hablaremos de una sesión masculina retrato para un modelo, una sesión muy con un estilo, un corbatín, una camisa pero en exterior para que juguemos un poco con el retrato esto es un día nublado, así que vamos a salir esperando que el modelo se cambie después lo van a conocer para hacer alguna fotografía Bueno, ahora vamos caminando y van a ver que el día está nublado totalmente ahí se ve la exposición que cambia, al grabar es distinto, pero en la foto uno puede controlar eso vamos a buscar una reja y el tren para hacer estas fotografías ya utilizamos anteriormente en otras sesiones este muro y estos alrededores pero solo una vez la reja que se encuentra por ahí con nuestro modelo Jean Paul o JP y con su vestuario sexy aquí vale para ver después cómo van quedando las fotografías estamos llegando ya al tren, a las rejas y espero poder hacer unas fotografías bastante guapas a ver qué sucede, así que vamos allá bueno, aquí ya estamos llegando al lugar estamos llegando a la pasada peligrosa, acá, donde se conecta con una población el truco es que no se vean las casas, entonces hay que potenciar qué lugar vamos a buscar así que vamos a ver ese detalle ahora técnico y esperar que no pase el tren porque el horario de repente pasa tal vez podemos hacer una foto en las líneas pero ver bien la seguridad ante todo bueno, lo que les quiero explicar, ejemplo, que está la reja, el enfoque tiene que ir a la persona, no en la reja entonces hay que hacerlo bien manual esta parte y siempre la mirada ejemplo, que no quede la mirada entre justo ese fierrito de ahí, sino que hay que buscar un espacio y varias veces ir haciendo la misma pose y buscando lugar ejemplo, si hago la foto así, se va a ver el fondo de la ciudad y si hago la foto así, buscar un poco la estructura y las nubes en esa parte quedaría mejor siempre yo creía que podía tocar una línea y mirar la corriente pero al parecer no era un mito bueno, en el metro al parecer sí, pero aquí no si en el metro la gente toca las líneas y quedan pegados bueno, igual para dejar como en claro, estos lugares bastante feos también pueden ser lugares para hacer fotos, el contexto da igual tienes que pensar siempre en un espacio pequeño para hacer alguna fotografía en el fondo que combine con tu estilo fotográfico mira, de pasadita acá en el lugar feo encontramos que hubo un accidente al parecer y estamos caminando hacia acá, bueno, un caballero dijo vayan a ver que se va a caer un bus y no sé qué así que vamos a ver el lugar ahora bueno, acá ya vamos reporteando desde la sesión fotográfica terminamos reporteando en algo distinto miren, como quedó ese bus quedó ahí, miren esto es como la peor pesadilla de un chofer ahora vamos a buscar esta escalera arriba hay una pasarela espero que esté en buenas condiciones podemos ver el lugar como nos queda para algunas fotografías bueno, aquí estamos en un lugar, una área restringida bueno, por el accidente hay un taco acá así que ahora vamos a entrar justo donde está ese cerrito vamos a hacer una fotografía que ustedes no pueden apreciar por la camarita esta porque es un angular así que vamos a ver cuánto duramos unos segundos para hacer la fotografía estamos buscando un lugar igual es como ir a los territorios más peligrosos a hacer fotos esto no lo deberían hacer, menos en lugares como México ir al lugar peligroso a hacer fotos, así se va a llamar en el vídeo pero son como centrales, pero alrededor de la ciudad entonces estamos buscando un fondo específico en donde no haya gente encontramos esta hermosura del lugar no hay que entrar específicamente porque lo vamos a hacer en algo donde no se vea por supuesto la basura que hay ahí y está alto reventado el sitio porque está derrumbado porque se fue a la quiebra del lugar y acá vamos a hacer la última fotografía los les he invitado para ver bueno, ya vieron por supuesto, yo no aún la edito pero ustedes ya vieron las fotografías urbanas en lugares así feos pero siguen siendo urbanas porque están en la ciudad y con el estilo de nuestro modelo que está acá JP Alex Jean Paul aquí Alex Jean Paul y el caballero ya le dijo hola hola pero ahora lo vamos a preguntar bueno, así que los dejo invitados para darle like suscribirse al canal y por supuesto después en Instagram como jfernandosuda podrán ver el vídeo también dejaré un link ahí en la historia así que nos vemos en la siguiente